algún golpecito, algún pollo, algo sabiendo bien lo que hacemos claro, no pegar acá al medio porque es romper el cuchillo si, generalmente además de ahí está más desbastado más flojito, no? si, y tiene menos soporte tiene un poquito menos de filo que allá porque no llega uno tanto al filo si, si uno tiene una chaira lisa, papá con que la, como la la mantiene? si y después de si ver que está muy fina me puede pasar una piedra de lo que va quedando se la pasa a lo largo o sea que si vos sentí que se la pasa así a lo largo con una piedrita después le pasa una lija finita y queda punto y queda como pulida y a la vez queda un poquito áspera para porque le hemos pasado la piedra antes y si no nos hace falta que está para darle la lija bien que eso la deja bien pulidita la deja limpia y mantenerlo todos los días para que no se vaya perdiendo el filo bien se corta y se lo pasa en la chaira la forma de chairar fuerte o suavecita suavecita porque el cuchillo está afilado del gavilán a la punta del cuchillo todo, todo el largo del filo del cuchillo y despacio nomás sin pararlo mucho el cuchillo porque si lo para se dobla el filo y la chaira está un poquito fuerte gruesa lo come el filo en cambio de costado justo, en el ángulo justo claro, mantiene el filo papi bueno nos ha mostrado su técnica de afilar los dos cuchillitos ahora le vamos a estar mostrando como quedó los chorizos vamos a hacer una pausita los cuchillos vamos a hacer una pausita bien, ahora vamos a ir con la probita del papel no teníamos chaira para pasarle así que le pasa así en crudo a ver si paso la prueba del papel, muy bien buenísimo y el otro, el mundial buenísimo buenísimo